Los besos que me diste, los tengo que olvidar El mal que me causaste, no quiero recordar lo que hiciste conmigo Y cuando algún amigo me pregunte por ti Diré que yo no sé si alguna vez te amé, muy pronto te olvidé Si Dios quisiera un día devolverme el pasado Perdón le pediría, mas no soportaría vivir más a tu lado No quiero recordar si alguna vez te amé Si todo ha terminado, para qué recordar un amor que se fue Si Dios quisiera un día devolverme el pasado Perdón le pediría, mas no soportaría vivir más a tu lado No quiero recordar si alguna vez te amé Si todo ha terminado, para qué recordar un amor que se fue ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú sin mí? Tal vez puedas vivir una vida dichosa con mil aventuras Tú te vas, tú te vas y te olvidas de mí ¿Qué será de tu amor cuando solo en la vida recuerdes mi nombre? Y sientas tristeza, llorando amargura Comprendas lo tonto, lo necio que ha sido vivir separado Y al volver nuevamente a mi lado Maldiciendo la hora fatal que te fuiste Te volveré a querer Y sientas tristeza, llorando amargura ¿Qué será de tu amor como solt tens y wake Morales la vida Comprendas lo tonto, lo necio que ha sido vivir separado Y al volver nuevamente a mi lado Maldiciendo la hora fatal que te fuiste Te volveré a querer Tarde, fría, solito espero Sin tu amor, vida mía, yo muero Tarde, fría, siento frío en el alma Solo tú me darías la calma Tu ausencia me va congelando Y mi vida ya está terminando Voy muriendo con la tarde fría Sin tu amor, muere el alma mía Tu ausencia me va congelando Y mi vida ya está terminando Voy muriendo con la tarde fría Sin tu amor, muere el alma mía Muere el alma mía Todos estamos expuestos en la vida A perder o a ganar en el amor Cualquier partido Cualquier partido Alguien que sin corazón Hizo lo mismo, lo mismo que yo hice Sin compasión Alguien que nunca pensó Que los corazones Que los corazones deben y pagan Acción por acción Alguien, ese alguien soy yo Que resignado Que resignado Que resignado Pago en la vida El castigo de amor Que resignado Pago en la vida El castigo de amor El castigo de amor Que resignado Que resignado Que resignado Pago en la vida El castigo de amor Que resignado Que resignado Que resignado Pago en la vida El castigo de amor Nuestro romance Es melodía Es melodía Es un poema Un sueño de amor Es la historia De nuestra vida Que te canto con fervor Es una escena De dos corazones Que representa Nuestra canción La comunión La comunión De nuestras almas La bendición De nuestro amor Sé muy bien Que comprendes Que tú naciste Para mí Que mi vida Es un calvario Cuando estás lejos de mí Es una escena De dos corazones De dos corazones Que representa Nuestra canción La comunión De nuestras almas La bendición De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Sé muy bien Sé muy bien Que comprendes Que tú naciste Para mí Que mi vida Es un calvario Cuando estás lejos Es una escena de dos corazones que representa nuestra canción, la comunión de nuestras almas, la bendición de nuestro amor. Hoy padeces por mi culpa, mi recuerdo tan ingrato. Con el tiempo morirá. Mi vida, olvídame y llame en otra puerta. Olvídame, no sueñes mi cariño local. Aléjate sin llorar el fracaso. Por favor, te lo pido, no te acuerdes de mí. Mi vida, olvídame y llame en otra puerta. Perdóname, mi amor no puede ser para ti. Y seremos como buenos amigos. Tal vez en otra puerta, tú serás más feliz. Mi vida, olvídame y llame en otra puerta. Perdóname, mi amor no puede ser para ti. Y seremos como buenos amigos. Tal vez en otra puerta, tú serás más feliz. Perdóname, mi amor no puede ser para ti. Yo nunca había querido ni sentido la ternura del amor. Yo siempre había vivido en pecado, de pasiones y traición. Al fin llegaste tú y te quise con ternura comprendiendo la locura de mis culpas, de mi error. Y como pecador ante Dios arrepentido con dolor, perdón le pido por ser digno de tu amor me confieso con fervor yo pecador yo pecador al fin llegaste tú y te quise con ternura comprendiendo la locura de mis culpas, de mi error. Y como pecador ante Dios arrepentido con dolor, perdón le pido por ser digno de tu amor me confieso con fervor yo pecador yo pecador yo pecador yo pecador dos palabras más dos palabras más tendré que decirte antes que me dejes y no vuelvas ya dos palabras más que nunca escuchaste te adoro te adoro, te adoro ese es el secreto ese es el secreto que te dan mi vida dos palabras más dos palabras más tendré que decirte antes que me dejes y no vuelvas ya dos palabras más dos palabras más que nunca escuchaste pues tal vez me orgullo me obligo a callar dos palabras más que harán que nunca te alejes por siempre jamás dos palabras más dos palabras más te adoro, te adoro ese es el secreto que te dan mi vida dos palabras más